El deporte opina sobre el cambio de gobierno. Lopetegui le desea lo mejor al nuevo Ejecutivo, mientras que Rafa Nadal se decanta por acudir a las urnas para elegir nuevo Parlamento. Te voy a contestar lo que creo que debo decir. Les deseo suerte y acierto por el país, que tomen buenas decisiones y que sea en beneficio del país. Eso es lo que les puedo desear a los que dirigen los destinos de nuestro país, en este caso, al gobierno. Si me preguntas si me gusta todo lo que ha ocurrido, pues no. No me refiero a que se cambie el gobierno o que no se cambie. No, pero no sé de qué manera van a poder gobernar los que entran. Porque no sé con qué mayoría gobiernan o qué cosas se puede hacer o que no se pueden hacer. Igual, no sé. Son situaciones y momentos complicados que vivimos en nuestro país, que hay que dejar pasar. A mi modo de entender, que no quiero ser imprudente, pero a mi modo de entender, lo mejor creo que sería, o a mí me gustaría volver a votar. Porque al final entiendo que con todas las cosas que han ocurrido, que no son pocas en estos últimos dos años, pues el ciudadano creo que lo que le gustaría es poder votar otra vez. Porque la realidad es que a día de hoy no creo que nadie que pueda gobernar los ciudadanos que hemos votado, pues nos podamos sentir totalmente representados. Porque hay demasiados, demasiados, demasiados pactos que al final nuestro voto pues queda de una manera que no nos sentimos del todo cómodos con lo que está ocurriendo. Y no creo que sea un sentir solo personal, creo que puede ser un sentir general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!